Ya, chicos, por favor, suélteme. Miren, yo no quiero ninguna chica en mi despedida de soltero. Mi mujer me va a castrar. Por favor, déjenme ir. Ya, por favor. Por favor, ya. Hola, cariño. ¿Estás listo para tu última noche de soltero? No, por favor, no. No, mi mujer me va... ¿Aide? ¿Aide? Jesús, perdón, me tengo que ir. No, no, Aide, espera. Aide, espera. Aide, espera. Aide, ¿qué pasó? ¿Lo habías contratado antes o qué? No, es mi vecina. Aide, por favor. Aide, espera, espera. A ver, Jesús, solamente quiero desaparecer. Tú no debiste verme así. Y a esto me dedico ahora. Soy un asco. ¿Un asco? Claro que no. Tú sigues siendo hermosa como cuando éramos unos niños. Ay, ya. No mientas. Por favor, déjame ir. ¿Por qué no te regresas a tu despedida y ya? Aide, pues, mira, lo único que quiero saber es que... Bueno, creo que yo mejor me voy. ¿Se puede? ¿Qué haces aquí? Me parece que te dije que regresaras a tu despedida de soltero, ¿no? Obviamente la despedida se canceló. Pero es que... Tengo muchas cosas que he pensado. ¿Cómo fue que terminaste aquí? Pues, agradezco tu interés, pero no tengo tiempo que perder. ¿Dónde crees que vas? Eres una estúpida. ¿Cómo se te ocurre dejar a un posible cliente así? Pati, es que... A ver, niña. Te me regresas ahora mismo a esa mesa. Y me atiendes muy bien a ese muchacho. Es el primer día de trabajo. Y ya me estás dando problemas, muchachita. Además, me das ahora mismo todo el dinero que te dieron en la despedida de soltero. Ahora mismo. ¿Cómo vas? Pati, lo que pasa es que no di ese... A ver, a ver, niñita. ¿Crees que vales mucho? ¿Y que no hay mil muchachas que pudieran hacer lo mismo que tú? Pero te recuerdo que tú tienes una mamá muy enferma. Y esta es tu única opción. Así que te me regresas a la mesa. Señora, quiero solicitar los servicios de esta mujer. ¿Cree que con esto es suficiente? Claro, joven. La... Muchacha es tuya. Puedes hacer con ella... Todo lo que quieres. Y toda la noche... Anda. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y te pongas cómoda. ¿Esa es la idea que yo conocí? No, Jesús. Yo no soy la que tú conociste. Escuché que esa mujer... Había dicho que tu mamá estaba enferma. ¿Es cierto? ¿Ella sabe que te dedicas a esto? No. No. No, Jesús. Ella no sabe. Pero todo esto lo hago por ella. Desafortunadamente, los tratamientos para el cáncer son muy costosos. Yo incluso dejé de estudiar. Pero ni eso ha sido suficiente. Quisiera ayudarte. ¿Cuánto necesitas? No. No, Jesús. No puedes estar hablando en serio. Claro que no. Claro que hablo en serio. Tú no estás sola en esto. Jesús. Desde que éramos niños, siempre te portaste muy lindo conmigo. Pero las cosas ahora han cambiado. Ya nadie es igual. ¿Y esto? Esto no es un juego. Así que te voy a pedir, por favor, que no te preocupes por mí. Tal vez solo te puedo pedir que te quedes esta noche conmigo. Al menos mi primer día de trabajo no va a ser tan horrible. Yo me encargaré de eso. Gracias. Aide nunca lo supo. Pero ella fue mi primer amor. Esa noche nos la pasamos recordando nuestra infancia juntos y viendo fotos que nos habíamos tomado hace años. no creo que este encuentro haya sido una simple casualidad. Ay, me la paso tan bien contigo. ¿Por qué fue que nos dejamos de hablar? Para serte sincero, siempre estuve enamorado de ti. Fuiste mi primer gran amor. Después crecimos y pues tú tuviste muchos novios. y a mí me daba mucha pena, pues, demostrarte mis sentimientos hasta que nos convertimos en solo vecinos. Eres un tonto. Tú también fuiste mi primer gran amor. Y creo que nunca es tarde. Ay, mi amor, no sabía que esta era tu habitación, perdón. Es que vimos la puerta abierta y nos metimos. ¿Quién no es la mujer del elevador? Así es. Ella es mi prometida. Marilyn, eres una descarada. Ya, no exageres, Jesús. Esta es mi última noche de soltera y no la voy a desaprovechar. No la culpes, Rey. Mírame. Le estoy dando el mejor regalo de la despedida de soltera. Después de esto, será toda tuya. No me preocupes. Jesús. Jesús. Jesús, espera. No, Aire, por favor. Por favor, en serio, déjame solo, ¿sí? A ver, mañana te casas. No, 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 no me quiero casar. Y mucho menos con esa mujer. Es que ella siempre me ha hecho lo mismo y con otros hombres. Nunca me ha dado mi lugar. Mira, yo no quiero juntar mi vida y mucho menos con una mujer así. Yo lo que quiero es estar contigo. Aire, el día de hoy fue increíble, me la pasé súper bien. Estuve feliz y en paz conmigo mismo. Jesús, yo... Esto fue un error, ¿ok? Sí, nos la pasamos muy bien, fue bonito recordar. Pero no, debes olvidarme, debes olvidar todo esto. Yo no quiero ser la culpable de que tu matrimonio termine. Además, yo tengo otros problemas en que pensar. Nunca es tarde. Eso es lo que dijiste, ¿no? No quería esto. Dicen que las segundas oportunidades se presentan con la única intención de que las tomes. No iba a echar a perder mi vida con Marilyn. Si hay alguien que se oponga a este sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Bueno? Yo tengo una objeción. Yo no me quiero casar. ¿Disculpa? Seguro tomaste un poquito antes de venir a la boda, ¿verdad, Jesús? No. Estoy totalmente sobrio. Pero es que desperecé tanto tiempo de mi vida a tu lado y es que tú nunca me respetaste. Y eso, justamente eso lo entendí ayer. Sí. Lo siento, Marilyn, pero fui yo. Con mi baja autoestima, mis inseguridades, no me quiero hacer feliz. A ver, Jesús, si lo estás diciendo por el bailarín de ayer en la noche, te recuerdo que tú también estabas con una tipa en el cuarto. Sí. Y de hecho, me voy a ir con ella. ¿Qué? ¿Sabes qué, Marilyn? Te deseo en serio y con todo el corazón que seas feliz. Porque yo lo sé, ¿verdad? ¿Qué? Jesús, tú no me puedes hacer esto, Jesús. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Es que no te ibas a casar? Se canceló la boda. Creo que fue un error no haberte dicho mis sentimientos, pero es que me ganaron las inseguridades y me jugaron chueco. Mira, quizás sea una locura no casarme con Marilyn, pero créeme que lo hice por una buena razón. Aire, lo que sentía por ti en la infancia no se ha apagado y quiero que me des una segunda oportunidad. Mira, quiero demostrarte todo lo que te amo y que tú veas que te sigo amando de la misma forma que hace años. Jesús, pues está muy bonito lo que me dices, pero tú sabes que tengo el tema de mi mamá. No, 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 no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de eso. Tú no mereces vivir una vida así y tanto ella como tú estarán muy bien conmigo. Hoy quiero ser el hombre más feliz de la vida, pero con la mujer indicada. ¿Qué dices? Yo me voy a hacer Gracias.